Bien, estamos una vez más en su programa favorito, de talla mayor, en esta oportunidad para hablar de un tema bastante singular en nuestro medio. Siempre se ha hablado de las bebidas gasificadas, pero hay una particularidad que es para explotar el agua, sus residuos y que puede ser magníficamente aprovechada para la agricultura como para otros usos industriales. Bien, para hablar sobre el tema tenemos a la ingeniera Silvana Flores Chávez, San Marquina, ingeniera metalurgista, de amplia experiencia, muy dedicada a la investigación, que nos va a ilustrar sobre el particular. Bien, bienvenida a los estudios de SIPTV, el canal virtual de los ingenieros. Buenas tardes. Buenas tardes, doctora Alonso, ¿cómo está? ¿Cuál es el perfil del proyecto, de la propuesta, de este prototipo que se está lanzando a nuestro medio? Sí, justamente en nuestro país y a nivel mundial existen las bebidas gasificadas, dulces, que pueden ser diferentes coloraciones, puede ser negra o brilla, o dependiendo de la calidad de la industria que hay que atraer al público objetivo. En ese sentido, estas bebidas gasificadas, sí es cierto, son importantes en la vida de uno porque casi todos lo hemos construido una vez en nuestras vidas. No obstante, también tiene efectos perjudiciales en la salud de los humanos y para una manera de mitigar esos efectos en la salud es que justamente las compañías gasidosas básicamente tienen la tendencia de que tres meses antes o a más de que caduquen su fecha de vencimiento de esas gasidosas, es que se viertan directamente a lo que son el terreno de alcantarillado para evitar que los efectos nocivos se hagan más agravantes en la población. En ese sentido, hay empresas que se encargan de colectar estas vías gasificadas con el objetivo de que evitemos prejuicios en la salud. Y justamente una forma de darle un valor agregado a ese vertimiento que se hace a estas redes de alcantarillados es que se ha propuesto hacer una serie de tratamientos con el objetivo de darle un valor agregado para poder darle un nuevo reuso. Y en ese reuso está el tema agrícola y el tema pues de ser usadamente, perdón, usadamente lo que es la misma industria de las bebidas gasiosas. Por ejemplo, en el campo agrícola o agropecuario, si se quiere más exactamente la agricultura en términos generales, ¿de qué manera se pudiera hacer beneficiar con estos desechos, digamos, del agua de las bebidas gasificadas? Justamente las bebidas gasificadas son las que son vertidas, están vertiendo todos los contenidos que tienen, ese tema es el tema del jarabe o temas netamente de componentes orgánicos que lo hacen propio de su generación con producto. No obstante, yo he tratado de analizar qué podemos hacer con esos residuos, ¿no? Antes de vertirlos directamente en la alcantarilla es mejor de una manera darle un uso en el sentido que se hace pretendiendo mediante un tratamiento donde se logre eliminar la coloración que tienen. Por ejemplo, las colas amarillas tienen bastante el benzoato de sodio y nosotros eliminamos esa coloración mediante un tratamiento donde básicamente lo sometemos a unas mezclas que tenemos de complejos remediantes en donde se saca la carga con el de color amarillo, que tiene otros componentes orgánicos, obviamente, y luego sacamos una solución nueva, transparente, la cual tiene un pH que se adecua a las regulaciones del visto del ambiente, sobre todo el estándar de calidad ambiental del agua, ¿no? Que es el ECAUA, ¿no? Y justamente ese es el mejor indicador de que el agua que estamos vertiendo a las raíces del alcantarillado están cumpliendo con la normativa ambiental y por lo tanto no están contaminando las alcantarillas y por lo tanto también la junca de los ríos, que finalmente es el lugar donde se van a vertir estas descargas industriales, ¿no? Esa es la nueva perspectiva que se le tiene que dar, no vertir directamente estos efluentes gasificados de descarte, ¿no? Por lo tanto de las gaseosas que están vencidas, sin nombre de hacer eso hay que hacer un tratamiento previo para evitar la contaminación del ambiente, sobre todo la junca de ríos. Y en ese sentido yo he propuesto hacer un nuevo desarrollo de un producto que permita hacer todo ello, ¿no? Esa limpieza exactamente, eso se nos ha indicado en qué consiste y se está haciendo lo mismo en otros países o los otros países más desarrollados de repente nos sacan la delantera, por ejemplo. Claro que sí, o sea, en otros países ya ellos, todo lo que son residuos industriales lo están tratando, sobre todo el tema de efluentes. En Perú estamos recién, como se dice, incipientes, empezando, pero no hay mejor gestión que la que no se hace y es bueno siempre experimentar. La experimentación está justamente en dar solución a algo que entre comidas es un problema y darle una nueva solución técnica. Una solución técnica es un proyecto nuevo y en ese proyecto nuevo es lo que estamos presentando justamente. El hecho de darle un valor agregado a estos efluentes gasificados de bebidas descartes, darle un valor agregado en vez de ser vertir directamente que contaminaría más la junca de los ríos, es mejor darle un tratamiento donde se reduce toda su carga contaminante por los ácidos carbonicos que emplea, por los jarabes, los emulsionantes que tiene y en vez de tener todo eso lo tratamos con una regulación de pH, con unas mezclas de intermediantes que logran ese objetivo y luego finalmente se hace usable puesto que ya hace un pH alcalino, un pH de 9.5 que te pide estándar calidad ambiental del agua y finalmente con ese estándar calidad ambiental del agua podemos dar una garantía que ese efluente, que era contaminante, sobre todo positivo, un efluente que puede ser usado en la industria gasificada, de bebidas gasificadas, o en todo caso de la agricultura o el tema agroindustrial. ¿En qué etapa se encuentra esa propuesta hasta estos momentos? ¿Cuál es el avance? ¿En un 100% cuánto se ha avanzado? Claro, en realidad hemos hecho estudios a nivel laboratorio, del año pasado, el mes de octubre, tenemos seis meses más o menos en el estudio, hemos terminado con pruebas satisfactorias porque hemos llegado al pH que hemos querido, porque el pH son unos indicadores de que nos indica que la calidad ambiental de ese efluente industrial vertido ya está siendo tratado y se le da una nueva perspectiva, ya no va a ser un contaminante que se vierte al alcantarillado, sino más bien va a ser un efluente que puede ser colectado en grandes volúmenes por metros cúbicos y puede ser usado en la misma industria que generó la bebida gasificada o en todo caso también se puede usar para riego agrícola, para riego de ganadería o para otro uso que se crea conveniente, después podemos desarrollar una nueva cadena productiva en el sector donde está vertiendo ese impacto ambiental en la sede, en la comunidad donde está siendo afectado. Y ese efluente que es lavado o agruzado, en el caso de la agricultura, ¿para qué productos podrían ser mejor? ¿Para dónde se podría aplicar? Se podría aplicar, por ejemplo, acá además en las cuencas de los ríos, en la cuenca de Río Rima, por ejemplo, en la cuenca de Río Chilló, bueno, básicamente a nivel, hemos hecho a nivel laboratorio, como le digo, y lo inmediato que se tiene que hacer es un piloto y luego de ello se tiene que hacer a nivel industrial, ¿no? Se puede decir que este pH que es alcalino sirve para todo tipo de riego agrícola, para todo tipo, perdón, de producto agrícola de llevar, más que nada. ¿Para llevar? Sí, para llevar. Puede ser para lechudos, para granadillas, para un sin número de aplicaciones, tanto para productos hortalizas, verduras o para el tema de netamente frutos, ¿no? O sea, sirve para todo tipo de realidad, de todo tipo de industria agrícola o el tema también de la industria, como ya está lavado, digamos, el agua está lavada, está limpia, ya está tratada, definitivamente podrá servir para esos usos, sobre todo el producto que se va a llevar, en el caso de la agricultura. ¿Y para la ganadería, para la agricultura también podrá servir? Para la agricultura, sí, como le digo, se puede ser para todos los... Sí, para el tema de piscicultura también se puede usar, o sea, para cría peces, ¿no? Las tilapias, por ejemplo, ¿no? O un pez que sea indicador de contaminación, de repente también. O sea, se puede hacer un sin número de aplicaciones, ¿no? O sea, lo importante es que el agua es un recurso que se ha vuelto muy escaso en este mes, en marzo que ya pasó, por la situación de desastre ecológico como se ha tenido, por el tema de efectos de cambio climático y realmente hay que darle un valor agregado a esta agua que en vez de estar vertida, ¿por qué perder esa agua que puede ser una oportunidad para que otras personas que no tienen el acceso a la cobertura ni a la calidad pueda ser usado, ¿no? Y por eso es que planteamos este estudio como un aporte al sector del conocimiento, pero también un aporte para la comunidad, nuestra comunidad que es el país, que ahorita necesita el apoyo de todos los científicos, ¿no? De los ingenieros, tecnólogos que hacemos tecnología cada día. Y justamente el aporte es que, al menos yo como ingeniera, siempre me callo por ese tema de patentes verdes, pero también se puede abrir la información, ¿no? O sea, en estas situaciones que estamos viviendo el país, creo que todos podemos tener que unirnos para vender tecnologías que permitan el uso en cobertura y en calidad del agua, ¿no? Y justamente esta tecnología permitiría eso, que el agua en vez de que clasificada, ¿no?, de diferentes compañías, se vertía directamente a la cantaría, es mejor darle un tratamiento. Y ese tratamiento permitiría que esa agua se reduce, para el tema agrícola, para el tema industrial, o el mismo tema de la misma industria, ¿no? La misma industria de inicio, de generación de la baciosa, ¿no? ¿Podría también usarse para el consumo humano directo? Sí, claro. O sea, estamos viviendo el nivel. Entonces, ahí esa sería una buena solución, sobre todo, porque esta contradicción que hay, bastante agua, por la lluvia, lo huay con la inundación, y también al mismo tiempo ha faltado agua, porque está faltando agua. Sí, exactamente. Lastimosamente, la planta de huachipa no funcionó como se sabe bien, por eso que muchos alimentos funcionan agua. No obstante, el problema es a nivel nacional, los haráemos. Entonces, esta agua que es tan carente en esta situación, por ejemplo, en la zona norte del país, como Pío de Itumbas, podría ser beneficiada con este tratamiento directamente, ¿no? O sea, aprovechemos la oportunidad de poner a unirnos los peruanos y, de una manera, tomar esta tecnología como un aporte para poder implementarlo, ¿no? Y justamente esa es la idea, aportar al país y aportar tecnologías que permitan el reuso de efluentes industriales de cualquier tipo que sean potabilizados y sean usados para los peruanos. Y ahorita, ¿podría, digamos, hacerse realidad esa tecnología? Y en el caso, para el nuevo, ¿te doy una persona que está sufriendo? Claro que sí, señor Van, le comento. Yo tengo tres años en el sector de investigaciones tecnológicas vinculadas con el tema de residuos líquidos y sólidos. Y, bueno, en 2013 gané un premio internacional en Ginebra, en el Salón Internacional de Invenciones, fue un tratamiento de una fuente minero que le permití dar un reuso como agua tratada, para reo agrícola, para la misma industria minera y también con potabilidad, ¿no? Eso quizás no está muy bien difundido, pero lo recalco, ¿no? Esa tecnología está abierta para hacerla, ¿no? Es una patente de agro, pero se puede abrir o por un mecanismo de donde poder, este, dar el conocimiento. Y ahora, con esa nueva tecnología que estamos investigando, que es ya para algo... Si las bebidas son comestibles, digo, ¿no? Con el tratamiento que le doy se hace aún más comestible porque es potable y es agua, además, ¿no? ¿Y qué faltaría para hacer de... cuánto de inversión se necesitaría para poder llevar a cabo esta realidad? Bueno, justamente la inversión va a depender justamente del caudal de bebida efluente de artida, porque sabemos que el tratamiento del agua siempre se da en función de los metros cúbicos, como se dice, en las casas, por ejemplo, siempre no hay idea mensualmente de los residuos de agua y es en función de los metros cúbicos. Entonces, justamente, en función de los metros cúbicos, del caudal que se tenga, de un río, o en función, en este caso, del caudal de la industria clasificada, es que se da el costo, ¿no? Y eso es variable, es discutible y se puede empezar a trabajar si es que hay de la oferta a una empresa que quiera tratar su bebida clasificada de cárter. Y aún, haciendo las probabilidades, unas posibilidades, ¿sería más económica esa, digamos, el consumo de sabor? Claro, o sea, de hecho que el tratamiento involucra un costo adicional, pero ese costo adicional es muy cómodo comparado con otras tecnologías que existen en el extranjero. Por ejemplo, tecnologías alemanas que hacen lo mismo que yo hago, son más caras, ¿no? Quizás porque tienen una marca posicionada en el mercado y porque son de otro país, hay que reconocer también el tema, pues, de que ellos pagan algo adicional porque están en un país extranjero. Pero la tecnología que nosotros hacemos es una tecnología nacional y que es barata y es nueva y la marca está recién posicionada, entonces, creo que todo está a favor, ¿no? de que la tecnología se implemente una vez. ¿Y tiene, digamos, la posibilidad e iniciativa de presentar esta propuesta al Ministerio de, en este caso, de vivienda, que se han encargado de toda la cuestión del abastecimiento de hombres? Bueno, en realidad, la propuesta de la Siena lanzaría a nivel nacional a través de su programa. Nos está dando, entonces, es una primicia. Es una primicia, en realidad. Y me gustaría que sí lo tome a un ministerio porque para serles blanca. Cuando vine a Ginebra en 2013 toqué muchas puertas a nivel nacional para implementar la tecnología como política pública. ¿Y les escucharon? ¿No le hablan de puertas? Me escucharon, pero fue algo pasivo, no fue activo. O sea, no se ejecutó el plan de acción que yo proponía y espero que en esta oportunidad, dada las circunstancias, quizás más de urgencia del tema de tratamiento de aguas, ¿no? Y reconstrucción nacional que hay en el país, de una manera me permitan tener la apertura ellos para poder escuchar la tecnología y quizás implementar a un piloto a nivel nacional dependiendo de un sector más afectado, ¿no? En este caso, Piura o a nivel nacional. En pocas palabras, ¿cuál es esa tecnología que está proponiendo en aquel entonces, cuando regresó de Europa? Sí, son dos energías. La primera es la de tratamiento de relaves y efluentes mineros, las cuales yo trato. Para el tema de relaves, que son la basura sólida de la minería, porque tiene minerales no valiosos, como la ganga, yo le doy un valor agregado, ¿no? Como agregado de construcción para formar ladridos y el tema del efluente metalúrgico es justamente darle un valor agregado tratándolo, regulando su pH, hasta un pH 9, 9.5 según él le cago de distribución al ambiente y luego de esa agua se trata y se usa la industria agrícola, agroindustrial o la misma empresa minera. Y la tecnología que en este momento usted me está preguntando con mayor énfasis es el tema de tratamiento de aguas derivadas de la industria clasificada del país. ¿Qué sería la otra? Son tres tecnologías que estoy presentando y bueno, creo que son un kit tecnológico al final que si me permite el Estado poder implementarlas, estamos acá, como se dice, aunados al esfuerzo de poder apoyar el país y creo que tenemos que hacer acciones inmediatas para poder implementar esta tecnología. Bien, entonces creo que hay tres posibilidades, tres alternativas para cuanto menos paliar la situación de abastecimiento y agua que en estos momentos padecen muchas poblaciones tanto en el norte como acá en Maníma por las circunstancias que todos conocemos, los huaycos, las inundaciones y las lluvias que han provocado esta atípica situación. Le agradecemos, Ingeniera, por su generosidad de visitarnos a estar aquí en los estudios y realmente el privilegio de haber tenido la suerte de escuchar estas primicias tecnológicas que nos ha traído. Si me permite unas palabras finales para allá, despedirme. La vez cuantitado la invitación de la doctora Silvia y usted obviamente como periodista acá, con muchos años de experiencia en el tema del periodismo y el tema de investigación de tecnologías para poder dar una parte final de la entrevista es que quiero decirles que automáticamente yo soy ingeniera metalúrgica, tengo una empresa Green Material Technologies, una empresa base tecnológica que hace patentes verdes y que se una a otras instituciones empresariales y ONGs que tienen la misma visión de desarrollo. En este caso para el desarrollo de la reconstrucción nacional queremos aportar tecnologías. Justamente mi empresa está a un proyecto Planeta 3R de la ONG o es una institución si tiene lucro JCI que es la Cámara de Unión Internacional de Lima donde soy miembro soy director de proyectos de Planeta 3R como se llama bien lo dice 3R donde están planeando la cultura del reciclaje del reuso industrial de los residuos mineros, metalúrgicos, los residuos industriales de todas las industrias con el objetivo del malo agregado y esa es la directiva que estamos haciendo y queremos apoyar al Estado en este Plan de Reconstrucción Nacional y si nos permiten podemos contactarnos y disfrutarse bastante. Muy amables, gracias. Han tenido justamente el aporte de una ingeniería y el aporte de la ingeniería para esta etapa tan difícil que todavía estamos en emergencia. Esperamos que lo escuchen o hayan escuchado a la ingeniera Silvana Flores Chávez. Muchas gracias. ¡Suscríbete al canal!